hola amigos como estan? como se encuentran? hoy quiero presentar otro video donde yo quiero mostrar como limpiar nuestro teclado de computadora primero este este teclado ya esta limpio yo tengo un video y hoy hice hace una semana este como limpiar este aqui frente entonces ahorita voy a mostrar el sucio que estaba aqui adentro el teclado entonces no podemos sacarlos ahorita te voy a mostrar como sacarlos primero que vamos a hacer abrir el teclado hacemos, damos vueltas el teclado aqui aqui parece unas tornillas no se si se ve las tornillas ahi esta todas las tornillas que estaba aqui aqui es tengo que sacar todos entonces ahorita voy a mostrar como hacerlos ahorita voy a sacar todos ahi esta lo voy a sacar todos pero ahorita que voy a hacer porque todo eso si llevo mucho tiempo entonces ahorita voy a pausar el video para que para que no agurrimos que ahorita ya tenemos las tornillas afuera entonces que vamos a hacer ahorita danos vuelta el teclado y despues quitamos este y 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 entonces ahorita ah escogemos un cepillo de dientes hacemos todo asi y ok ya tenemos ah limpio todos aqui ya esta nos limpiamos entonces ahorita vamos a poner en su puesto donde salio lo ponemos de nuevo como esta de antes pues un un Ok, lo damos vueltos Y lo ponemos de nuevo Las torneas que sacamos antes Lo ponemos de las torneas Y 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 lo ponemos de las torneas Espero que les gustó este video también. Coméntate si tienen una pregunta yo te responderé si hay algunas dudas. Gracias.